Me cansé de ser Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero No quería escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Que se hallara el oído Al este lo jaleíscó Pero aquellos mariachis De aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Hacé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Sin darme cuenta Gracias.